No me abandones así, hablando solo de ti Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se ve Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar Recuperemos lo que se ha perdido Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irtene yo cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí Extraño el amor que se fue Extraño la dicha también Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar Mi vida se apaga sin ti a mi lado Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irtene yo cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Regresa a mí No me abandones así Hablando solo de ti Hablando solo de ti Evuélveme la pasión de tus brazos Regresa a mí, quiéreme otra vez Borra el dolor que al irtene yo cuando te separaste de mí Dime que sí, yo no quiero llorar Dime que sí, yo no quiero llorar Borra el dolor que al irtene yo cuando te separaste de mí Dime que sí Regresa a mí 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 con me son le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso chiudi dentro me la luce che hai incontrato la strada isa i do say goodbye or horizons i'll never fly live my life and life hold eternal love in thy heart thy will go on ships on the sea is the light of hope no they don't exist anymore it's time to sing goodbye no say no can so mi amor isa te no can ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y aquí te esperará, y aquí te esperará, no me fermero, y por siempre voy a buscar, no respiro, no respiro, música que hoy, un canto te dará. Una melodía, sin, sin, niña. No cielo, no sol, o vida finamente un vero amore. Y aquí te esperará, y aquí te esperará. En la eternidad. Sin ti ya no es vida. Tu amor es el aire que me hacía respirar. Te extraño, porque me haces daño. Es imposible, aunque lo intente olvidar. De quererte así me voy a enloquecer, moriría si me dejas de querer. Amor, venme a buscar. Te necesito, no lo ves. No puedo más. Todo es tristeza desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará mi corazón. A perder tu amor. Te amo. Te amo, cuánto te amo. Te amo. Tú me decías llena de felicidad. No entiendo, no lo comprendo. Cómo se puede venir así y abandonar. Te conozco, sé muy bien que al igual que yo. Tienes ganas que otra vez seamos dos. Amor, venme a buscar. Te necesito, como lo ves. No puedo más. Todo es tristeza desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará mi corazón. Amor, a perder tu amor. Vuelveme a buscar. Sálvame del castigo. De no tenerte un día más. Voy a enloquecer. Si me dejas de querer. Amor, te necesito, como lo ves. Vuelveme a buscar. Todo es tristeza desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará mi corazón. Y, a perder tu amor. A perder tu amor. Y, a perder tu amor. Y, a perder tu amor. Solo en ti, por siempre seré feliz, historia que presentí, mucho antes de vivir en mí. Porque solo en ti, encuentro lo que ayer perdí, eres en mi existir, mi gran felicidad. Si tú me amas, yo seré esa esperanza, que jamás se quiera morir. En este amor sin fin, tú serás siempre mi alma. Despertar, paraísos de pasión y paz. Sé que solo los podré encontrar, en mis días junto a ti. Si tú me amas, yo seré esa esperanza, que jamás se quiera morir. En ese amor sin fin, tú serás siempre mi alma. Si tú me amas, yo seré esa esperanza, que no quiera morir. En este amor sin fin, tú serás siempre mi alma. Jamás quiera morir. En ese amor sin fin, volaré si me amas. Si haces realidad, la magia de soñar, volaré si tú me amas. Si haces realidad, la magia de soñar, volaré si tú me amas. La magia de soñar, volaré si tú me amas. ¡Gracias! 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 Olvidé amar En la oscuridad Fiel sobre piel El alma calma su ser La vida sin amor Es un juego sin pasión La vida sin amor No sirve a mi corazón Pues olvide amor La vida sin amor La vida sin amor No sirve a mi corazón La vida sin amor Volar, caer Al fondo del dolor Soñar, perder Imperios de ilusión Hoy en la oscuridad Si no estás Mi corazón se apaga Mi sangre Mi sangre Quieres Y saber Buscar, sentir La gran pasión La gran pasión De amar Tratar Tu Dios Tu Dios Se empagará No dejes No dejes Este amor No era así Lloraré 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 Solos Yo no sé si no Cuánto cosa me maté Que dejé de partir sintiendo tanto amor Que dejé de partir sintiendo tanto amor No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé ¿Quién soy? Pues en el día que te fuiste Tengo el alma más que triste Y mañana será muy bien Hacerme amor No voy a exterminarme el sol El amor No voy a olvidarme Yo sé Vivir si no es contigo Yo sé Lo atengo Yo sé No sé, mis hijos son títulos. No sé, mi amor es mi amor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 La vida sin amor no sirve a mi corazón. No hay razón, pues olvidé amar, lágrimas que nunca lloré, suplicas que restormí, un mundo en paz que solo sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir. Y en la oscuridad, y el sombre fiel, el alma calma su ser, la vida sin amor, es un juego sin pasión, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, pues olvidé amar. Y en la oscuridad, y el sombre fiel, el alma calma su ser, la vida sin amor, es un juego sin pasión, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, pues olvidé amar, la vida sin amor, la vida sin amor, no sirve a mi corazón, la vida sin amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.